Primero que todo agradecerle a Index y a todos por estar aquí. Estamos en este video porque la burocracia, las embajadas, los sistemas, los poderes nos impidieron estar en la gala de premiación. Tristes porque nos hubiese gustado compartir con todos ustedes estas felicidades de ahora mismo este premio. Este premio para nosotros significa muchísimo, pero también significa para todos los artistas que no han precedido y que son la razón por la cual nosotros hemos podido ahora mismo trabajar con un poquito más de libertad o un poquito más de menos miedo. Antonia Eiri, que Tana Duera, Daniel Maldonado, Angel Delgado, todos los artistas que de una forma u otra han sufrido la falta de expresión, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad creativa y que de una forma u otra nunca han flaqueado y han exigido sus derechos. Por mi parte estoy feliz porque es un impulso el hecho de que se reconozca a nivel internacional el trabajo del museo, que es al final el trabajo de muchos colaboradores, que solo son dos personas. Es un trabajo de un colectivo grande, hay muchos colegas del mundo del arte, pero también muchos activistas que están involucrados dentro del proyecto del Museo de la Disidencia y es para nosotros un reconocimiento también a ellos. A mí la libertad de expresión es la columna vertebral de toda la sociedad. Es lo que nos permite cuestionar todos los procesos que puedan pasar alrededor de uno. Desde poder protestar a una madre y decirle que su método de crianza sea uno, él puede ser agresivo o no, hasta el sistema en general decir que es un corrupto, cómo tú puedes dirigirte al otro sin que haya de un medio un espacio de violencia o represivo. En mi caso la libertad de expresión es como respirarnos, es como movernos cada día. Asumirlo como algo natural es algo que nos va a facilitar a nosotros mismos nuestro mejoramiento y nuestro crecimiento personal. La libertad de expresión tiene que tener como eje también el amor hacia otro, hacia ti, hacia todo, a la gente que lo rodea. Gracias. 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 Gracias.